...que vayan preparando esas bolsas... ...me deja el móvil... ...me deja el móvil... ...me deja el móvil... ...me deja llamar... ...luis, luis, luis... ...sabes su número... ...ya... ...cállate... ...sabes su mamá... ...lo tiene Luis... ...le puedo llamar... ...a casa... ...tienes el número... ...de casa atrás... ...música ...mídele cállate... ...mídele cállate... ...mídele... ...la toma... ...la toma... ...la toma... ...la toma... ...la toma... ¡Gracias! 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 ¡Nonales! ¡Gracias! ¡Guapa Andrea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!